Unámonos a la oración de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tal vez alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué tardó Cristo tanto en venir? Otra manera de hacer esa pregunta es, ¿por qué fue tan largo el tiempo del Antiguo Testamento? Sabemos que Abraham vivió hacia el año 1750 a.C. Esos son 17, 18 siglos de espera desde esa primera promesa hasta la llegada del Señor. ¿Por qué hubo que pasar tanto tiempo? Parece que la respuesta más acertada es, hubo que pasar todo ese tiempo, porque el corazón humano es lento para conocerse, lento para abrirse, lento para arrepentirse y lento para confiar. El problema de la lentitud no es un problema de Dios, es un problema del corazón humano. Entonces, las lentitudes del corazón. El corazón humano es lento para conocerse, lento para abrirse, lento para arrepentirse y lento para confiar. Y resulta que la única manera de que el amor de Cristo dé fruto es esa. Es necesario para que el amor de fruto, que el corazón se conozca. Porque si yo no conozco mi realidad, siempre me creeré bueno. Cada uno de nosotros lleva en su interior un pequeño monstruo, que además es un tirano llamado el ego. Y el ego siempre quiere justificarse. Cada uno de nosotros, empezando por nuestro cerebro, es una máquina de justificaciones. La culpa siempre está afuera. Los problemas siempre empiezan afuera. Por eso también los fariseos querían una pureza puramente exterior. Y por eso Cristo les dice, no señores, límpienlo de adentro y tendrán limpio el vaso. El problema del vaso está adentro. Hay que limpiar el vaso adentro. Entonces, el corazón humano es lento para conocerse. Es lento para abrirse. Es lento para, ¿qué más dijimos? Arrepentirse. Y es lento para confiar. Pero una vez que se dan esos cuatro pasos, una vez que se superan esos cuatro pasos, entonces llegó un tiempo nuevo. Ese tiempo nuevo es el que la Biblia llama la plenitud de los tiempos. Entonces, ¿cuál es la plenitud de los tiempos? Plenitud de los tiempos es la situación nueva que se produce cuando el corazón humano se abre. Cuando ese corazón se abre, entonces ya hay una situación nueva. Entonces ya entra la gracia de Dios. Hay una explicación muy bonita que da Santo Tomás de Aquino, una explicación sobre la gracia. Él dice que la gracia de Dios, bueno, puede clasificarse de distintas maneras. Y una clasificación es gracia operante y gracia cooperante. La gracia operante es la gracia que obra en nosotros, sin nosotros. Es la gracia propia de la justificación, la gracia propia del primer perdón, la gracia propia de la recepción del bautismo. Esa es la gracia operante. Pero esa gracia operante, precisamente, obrando en nosotros, obra también en nuestra voluntad. Y obrando en nuestra voluntad nos hace cooperadores de Dios. Entonces Dios sigue dándonos su amor, Dios nos da su gracia, pero ya es una gracia cooperante. Entonces ya el ser humano coopera con Dios y el proceso se acelera. El proceso se acelera. ¿Por qué fue tan largo el Antiguo Testamento? ¿Por qué demoró Cristo tantísimo, tantísimo en venir? El que produjo el retraso no fue Él. Fuimos nosotros. Porque el corazón humano tarda mucho en conocerse. Tarda mucho tiempo más en abrirse. Tarda todavía más tiempo en arrepentirse. Y tarda todavía otro poco de tiempo en confiar. ¿Qué es lo que vemos en aquellas personas que aceptaron el mensaje de Jesús? Pues vemos que fueron personas que se conocieron, abrieron su corazón, se arrepintieron y confiaron. Esto es lo que corresponde, ese es el perfil de corazón que corresponde con el texto de las Bienaventuranzas. El texto de las Bienaventuranzas nos describe ese tipo de corazones. Corazones humildes, corazones arrepentidos, corazones que confían, corazones que se abren al amor de Dios. Y ese es el tipo de gente que Cristo tenía cerca, esos eran los discípulos de Cristo. De esas cuatro demoras, porque son cuatro demoras, conocerse, abrirse, arrepentirse y confiar, de esas cuatro demoras parece que la primera es la más difícil, llegar realmente a conocerse, porque de ahí depende todo. Y es ahí donde nos encontramos con esas escenas que hemos venido describiendo. Esas escenas, ¿qué es lo que nos están contando? Nos están contando cómo el corazón llega a conocerse. Hemos descrito tres escenas hasta ahora. La primera fue salieron de Egipto y cuando ellos salieron de Egipto parecía que el problema ya quedaba atrás. El problema ya quedó atrás. Salimos de Egipto. Listo. Allá quedó la idolatría, allá quedó la rebeldía, allá quedó el sufrimiento. Pero no han nada más llegados al desierto. Los israelitas empiezan a experimentar a experimentar rebeldía. El corazón es una fábrica de ídolos, la mente es una fábrica de disculpas. Por eso es tan lento el ser humano. Está un poquito triste esta antropología, pero no se me decepcione, no se me desanime. Les repito la frase por si les sirve. El corazón es una fábrica de ídolos, la mente es una fábrica de disculpas. Bueno, ¿y desde cuándo eso es así? Hombre, esa es la consecuencia del pecado original. Esa es la consecuencia del pecado original. Es decir, estamos marcados por el pecado realmente. Y la gran prueba del pecado original no es empezar a excavar a ver dónde están los huesos de Adán. La gran prueba del pecado original la encuentra uno en sí mismo cuando uno se da cuenta que uno es una fábrica de ídolos y uno es una fábrica de excusas, de justificaciones. Entonces, la primera escena es que estos israelitas en el desierto se dan cuenta que ellos siguen haciendo ídolos. Segundo, segunda escena que hemos presentado, ese ciclo del libro de los jueces que muestra que si a uno le arreglan sus problemas uno se vuelve el problema. Esa es la manera chistosa de describir el ciclo del libro de los jueces. Cuando uno le arreglan todos los problemas uno se vuelve el problema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ellos estaban bien se apartaban de Dios, los filisteos los atacaban, ellos sufrían, llamaban a Dios, Dios les enviaba a un juez, el juez ajustaba, por eso se llaman jueces porque hacían la justicia de Dios, traían la justicia de Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? Es ajustar, ajustar la historia al plan de Dios. Entonces venía un juez, el juez ajustaba y volvían a quedar bien. Y cuando ya quedaban bien se apartaban de Dios. La gran pregunta es esa, ¿por qué cuando uno está bien tiende a apartarse de Dios? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué cuando uno está bien hace apartarse de Dios? Parece que el tema es el monstruo ese que tenemos dentro y que llamamos ego. Cuando yo no tengo problemas, cuando mi vida está tranquila, me parezco mucho a un hombre llamado David. David, el rey David, ¿cuándo fue que David no tuvo problemas? Está en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Escriba por ahí esa cita para cuando tenga un ratito la lea. ¿Qué pasó en el segundo libro de Samuel capítulo 11? Que ese era David sin problemas. ¿Y por qué no tenía problemas? Porque ya había vencido mayormente a los filisteos. Estaba la situación controlada. Nadie lo estaba persiguiendo a él. Tenía su palacio asegurada su comida, asegurado su descanso, cero problemas. Cuando los problemas son cero, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque cuando no hay problemas afuera, el ego, ese yo entronizado en el trono, entronizado en el trono, entronizado en el centro de mi corazón, ese ego entronizado, reclama placer, reclama gusto, reclama infinito. A ver, ¿por qué uno tiene ego? Hagamos una pequeña especulación aquí chiquita, ¿por qué uno tiene ego? La razón nos la da San Agustín, porque uno tiene un afán de infinito, uno tiene un deseo infinito. La única manera de que uno no se lo lleve por delante el ego, es que el deseo infinito, el vacío infinito que uno tiene, esté lleno por Dios. Decía San Agustín la frase que ustedes conocen, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y por ahí me encontré una frase muy bonita que dice, en el corazón humano hay un hueco inmenso que tiene el tamaño de Dios. Hay un hueco inmenso que tiene el tamaño de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras uno no ha encontrado a Dios, entonces uno está buscando un infinito. Un infinito de poder, un infinito de placer, un infinito de gozar, un infinito de tener. Y ese afán infinito cuando no está puesto en Dios es lo que nos hace máquinas que torturan a otras personas, que explotan a otras personas, que destruyen su propio cuerpo. Piense usted en un adicto, piense usted en un drogadicto. El drogadicto, ¿qué es lo que está buscando? Detrás de la droga particular que busque, heroína, cocaína, lo que sea, el adicto está buscando infinito, está buscando una felicidad, una sensación de infinito, eso es lo que está buscando. Y como está buscando el infinito, pero no lo está buscando en Dios, se vuelve insaciable. Y como se vuelve insaciable, entonces, trata de consumir más droga. Un día, echa a perder su salud, sobredosis, se murió. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá? Ya lo enterraron, se acabó. ¿Por qué se acabó? Sobredosis. ¿Por qué buscó sobredosis? Porque buscaba infinito. Entonces, ¿el ego qué es? Lo que nosotros llamamos ego ¿qué es? Es el apetito de infinito que uno tiene. Uno tiene un apetito de infinito y ese apetito de infinito lo destroza a usted o usted destroza a otros seres humanos. Porque usted quiere infinito placer. Porque usted quiere infinito poder. En medio de su locura, el emperador Calígula quería saber hasta dónde podía dominar a las personas. Entonces, tomó allá un hombre y lo invitó a comer junto con su hijo. Fue una de las muchas locuras que hizo el emperador Calígula. Invitó a comer al papá y al hijo. Y mientras estaban en medio del banquete entonces le dijo al papá vamos a matar a su hijo. Usted se queda sorprendido. Ordena a uno de sus soldados que eran máquinas de muerte y ahí delante el papá y en medio del banquete asesinan al hijo. Y entonces le dice Calígula siéntese sigamos comiendo. Él quería saber hasta dónde podía dominar a una persona. Poner, someter a este pobre hombre a la tortura, al dolor descomunal de ver el asesinato de su hijo y luego seguir comiendo como si nada pasara. Porque él quería saber hasta dónde, hasta dónde podía manejar al ser humano, hasta dónde podía exprimirlo, qué había que hacerlo, qué había que hacer para que eso sucediera. Entonces estos emperadores eran así y es lo mismo que sucede con tantas otras personas. La persona que hace sus juegos sexuales en su mente o en la realidad, esa persona está tratando de tener el máximo poder. A ver, ¿cuál es la orgía que es más dura, más fuerte? ¿Cómo encontrar ese placer que sea más brutal? El sádico busca eso, el masoquista, el adicto. Son casos extremos, pero nos ayudan a mirar nuestro propio corazón, hermanos. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es el nombre que le damos al apetito infinito que hay en nuestro corazón. Cuando ese apetito infinito no está lleno de Dios, empieza a producir monstruosidades, monstruosidades, que a veces son realmente terribles. Las cosas más terribles las vemos en los sádicos y las vemos en los tiranos, pero es eso, es eso, es un afán de infinito. Bueno, pero estábamos repasando, entonces, ¿por qué los jueces, por qué en el tiempo de los jueces el pueblo de Israel daba y daba vueltas y volvía otra vez a lo mismo? ¿Por qué? Porque su conversión no era real, porque su conversión no era completa y ¿por qué su conversión no era completa? Porque cuando estaban bien se apartaban de Dios y ¿por qué cuando uno está bien se aparta de Dios? Porque cuando uno está bien uno empieza a alimentar el ego. Bueno, ¿y qué es lo que cuenta segundo Samuel capítulo 11? Cuenta que David no tenía problemas. ¿Qué hizo David cuando no tenía problemas? Mandó a su general en jefe de las fuerzas armadas que se llamaba Joab, lo mandó a que se encargara de una guerra que tenían por ahí contra los madianitas o contra unos de esos. Entonces mandó a Joab a que peleara. Entonces Joab se hace cargo de la pelea, yo tengo todo resuelto, mi vida está tranquila, tranquila. ¿Cuál tranquila, hermano? Por dentro hay un monstruo que requiere alimento infinito. entonces él creía que estaba tranquilo, él creía que tenía todo resuelto, pero cuando todo está resuelto el problema eres tú. Entonces, ¿qué hizo? No teniendo otra cosa que hacer, después de que almorzó, frijoles, chorizo y lo que le dieron, entonces se pone a caminar por la azotea y no se daba cuenta que tenía un monstruo infinito adentro, se dio cuenta y él se pone a caminar por la azotea y el monstruo infinito, el monstruo del infinito le dice, ¿si se fijó la vecina? ¿si vio la vecina? ¿si la vio? ¿si la vio? ¿si la vio? ¿dónde? 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 muestre, muestre. Entonces, ahí estaba la vecina, gran baño de la vecina, ¿eh? quien vea la vecinita, la vecinita está bien. Y ustedes saben en el desenlace, el hombre acaba en adulterio, asesinato, traición, mentira, abuso de poder. Cuando no hay problemas, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque cuando no hay problemas, a menos que el corazón esté en Dios, el ansia de infinito lo vuelve uno David. Eso fue lo que pasó en el libro de los jueces. Cuando no tenían problemas, se apartaban de Dios. Nuestro tercer ejemplo, nuestra tercera escena, lo que pasa es que este repaso ya está muy largo. Entonces, no va a quedar tiempo para la predicación que nos tocaba. Entonces, el tercer ejemplo es el de la superstición, ¿no? La superstición. ¿Y por qué ese ejemplo es importante? Porque cuando uno se ha acostumbrado a buscar las culpas afuera, uno también cree que las soluciones están afuera. Por eso usted se dará cuenta que cuando la gente empieza a decir, yo creo que a mí me hicieron una brujería. El padre Gabriel Amor, famoso sacerdote exorcista del Vaticano, de la diócesis de Roma, quiero decir, el padre Gabriel Amor decía que lo primero que hay que recomendarle a la persona que dice tener un problema de posesión o de interferencia del maligno, hay que enviarlo a la confesión. Yo no sé qué experiencias tengan ustedes u otras personas cercanas a ustedes, pero la experiencia mía es que cuanto más alejada está una persona de Dios, más fácilmente cree a mí me hicieron algo. O sea, la culpa está afuera. Y como la culpa está afuera, el remedio está afuera. Entonces, haga esto, esto y esto, le dice el brujo de turno y con eso usted se sana. Con eso usted resuelve ese problema. Entonces, ahí es donde está el tema, que uno busca soluciones afuera. Y la solución que tenían los hijos de Elí, que eran también sacerdotes, fue el arca. Y en tiempos de Jeremías la solución ¿cuál era? Tenemos el templo, tenemos los sacrificios, hasta que Dios dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La parte exterior está buena, la parte interior está corrompida y podrida. Bueno, sigamos, cuarta escena. Hay que avanzar, mis hermanos, hay que terminar este tema, que es, ¿cómo llegó Israel a conocerse a sí mismo? ¿Cómo llegó Israel a conocerse? Hay un libro de la Biblia que tiene la confesión más clara de los pecados de Israel de una manera resumida. Es un libro que se cita muy pocas veces, el libro de Baruch. Les recomiendo, como vamos a tener con el favor de Dios, mañana por la noche tenemos una celebración penitencial, les recomiendo que vayamos preparando esa celebración penitencial, el libro de Baruch ayuda mucho, porque el libro de Baruch es la conclusión de todo este proceso que estamos viendo aquí, escena por escena. Es decir, cuando usted lea el libro de Baruch, usted se va a dar cuenta de la humildad con que ese hombre, ¿quién era Baruch? Hombre, Baruch era el gran ayudante y secretario de Jeremías, el profeta. Así como Josué fue el gran ayudante y secretario de Moisés, Baruch fue ayudante y secretario de Jeremías. Y de hecho, en el mismo libro de Jeremías encontramos que el profeta en alguna parte le dice a Baruch, copie esto, y dice ahí, le dijo a su secretario, le dijo a Baruch. Entonces, el libro de Baruch, que es el libro del secretario de Jeremías, tiene una larguísima confesión de pecados. Lo más interesante de ese libro, de esa parte del libro de Baruch que empieza en el capítulo primero, esta confesión y llega como hasta el capítulo tercero, me parece, o algo así, tercero o cuarto. Lo más interesante de ese libro de Baruch es cómo es un proceso de llegar a conocerse, de entrar en sí mismos, de llegar a decir, nosotros sí hemos pecado, nosotros sí necesitamos de Dios. cuántos siglos tuvieron que pasar para que por fin el pueblo pudiera decir esas palabras. Bueno, cuarta escena. Entonces, en la cuarta escena ¿cuál es? La necesidad de ser como los demás. Cuando le pidieron por primera vez un rey a Samuel, Samuel el profeta recibió esa petición según aparece en el primer libro que lleva su nombre, el primer libro de Samuel. Cuando le pidieron a Samuel un rey, una de las cosas que le dijeron a Samuel es queremos ser como los demás pueblos. Todos los demás pueblos tienen su rey. Todos los demás pueblos tienen su rey y el rey siempre sale a batallar con ellos. Nosotros queremos ser como los demás. Queremos también tener un rey que salga con nosotros. y Samuel dice hombre, no sean tercos, no sean tercos, ese rey seguramente va a abusar, ese rey va a aprovecharse, va a tomar lo mejor de sus ganados, lo mejor de sus caballos, va a escoger a sus hijos para que sean siervos suyos, va a escoger a sus hijas para que sean empleadas y perfumistas y no sé cuántas cosas allá en su palacio. No traten de ser como los demás. Les dice Samuel, no es buena idea ser como los demás. Ay, Dios mío, qué tal que esas palabras se escucharan hoy. Esto hay que aplicarlo a la iglesia, por ejemplo. La iglesia, la Santa Iglesia de Dios puede aprender de muchos regímenes de gobierno, pero la iglesia no tiene que ser una democracia, la iglesia no tiene que ser una aristocracia, la iglesia no tiene que ser una monarquía. Tiene elementos parecidos a la democracia, a la aristocracia y a la monarquía, pero la iglesia no es ninguna de las tres cosas. Y el esfuerzo de volver democrática a la iglesia como de lugar es otra vez este grito, queremos ser como los demás. Queremos ser como los demás. Usted no tiene que ser como los demás. No tiene que ser como los demás. Hay dos cosas que la Biblia no avala. Dos cosas la Biblia no avala. La Biblia no avala el capricho y la Biblia no avala la imitación. Son los dos extremos. La imitación es queremos ser como los demás. Y el capricho es yo soy distinto y a mí no se me aplican las reglas. El que extrema el capricho está en rebeldía con su condición de criatura. El que extrema la imitación está quitándole su lugar al creador. Le repito esa idea porque le puede servir. porque son las dos tentaciones de nosotros los sacerdotes. El capricho y la imitación. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Entonces el capricho es a mí no se me aplican las reglas. Soy caso aparte. Hagan por favor un derecho canónico para mí. Soy distinto. Ese es el capricho. El capricho es la negación de mi condición de criatura. Si yo soy criatura estoy sometido a una cantidad de reglas. Por ejemplo como soy criatura y soy ser humano pues ya por eso solo se aplica sobre mí todo lo que conocemos en teología y en filosofía como la ley natural. Entonces el capricho es la negación de mi condición de criatura y la imitación que es es la negación de Dios en su condición de creador porque si él es el Señor es a él al que tengo que mirar no a las criaturas para repetirlas. Entonces el capricho niega mi condición de criatura la imitación niega mi condición niega a Dios su condición de creador. Y eso nos pasa a los sacerdotes claro que sí la mayor parte de los abusos empiezan precisamente por eso porque uno considera que uno es la excepción a mí no se me aplica se le aplica a todos los demás pero a mí no capricho puro capricho ahí está el capricho y el ser como los demás no nosotros no tenemos que imitar a los demás que le dice Dios al profeta Jeremías le dice que ellos se vuelvan a ti tú no te vuelvas a ellos tú no tienes que ser como ellos y es muy importante que nosotros tengamos eso claro tengamos eso claro porque muchas veces la pérdida de identidad sacerdotal se produce precisamente por el afán de ser como los demás hay veces que queremos ser tan normales pero tan normales que en realidad lo que queremos es que no se note que somos lo que somos entonces eso es lo que entendemos por ser tan normales entonces como yo quiero ser normal entonces yo vivo la misma vida de los demás entonces los demás tienen sus bienes yo tengo mis bienes los demás tienen su casa yo tengo mi casa los demás tienen sus ahorros yo tengo mis ahorros los demás tienen su horario de trabajo yo tengo mi horario de trabajo por favor no me pidan cosas fuera de mi horario de trabajo soy sacerdote hasta la misa de siete ya después de misa de siete ya se acabó mi horario eso que significa ser como los demás yo quiero ser como los demás el odontólogo atiende en un horario entonces yo también tengo mi horario mi papá se está muriendo lo lamento el lunes festivo el lunes festivo no se atiende eso es ser como los demás los demás tienen esposa yo también quiero tener esposa yo también necesito una esposa entonces hay que evitar esos dos extremos que pasa cuando se cae en este extremo de ser como los demás si lo piensas bien ese instinto gregario es una manera de no entrar uno en la particularidad del propio llamado cuando yo trato de simplemente ser como los demás en realidad lo que estoy tratando es de olvidarme de mi llamado descansar tomar vacaciones de mi llamado tomar vacaciones de lo que Dios ha hecho en mí entonces el pueblo de Israel no quería ser especial no quería ser como otro pueblo más quería importarse y vivir como otro pueblo más no nos exijas tanto no tenemos que ser tan distintos pero que nos dice la palabra de Dios como le hablaba Dios a su pueblo en el libro levítico vas a encontrar esta expresión seréis santos porque yo el señor soy santo y os he elegido para que seáis míos realmente la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento avala eso de ser como los demás eso no es cierto entonces mira por ejemplo lo que dice Cristo Cristo dice Cristo dice ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra brillen vuestras buenas obras para que los hombres viéndolas le den gloria al Padre Celestial o sea que nosotros estamos llamados a ser distintos podríamos decir distintos pero no caprichosos distintos pero no caprichosos y al mismo tiempo que hacemos con Filipenses capítulo 2 allí donde dice el apóstol San Pablo y así actuando como un hombre cualquiera eso da la impresión de que fuera uno más a ver nosotros somos semejantes semejantes pero nosotros no somos repetición de nadie nosotros entonces vamos a tratar de construir la frase completa que es lo que significa tener una vocación como la tenía el pueblo de Israel significa significa que nosotros somos distintos pero no caprichosos y nosotros somos semejantes pero no iguales ahí quedó completo y ese criterio le sirve a uno mucho como sacerdote nosotros somos semejantes pero no somos iguales nosotros no somos iguales a los demás no tenemos por qué ser iguales a los demás y hay muchas cosas en las que si somos semejantes por supuesto piense usted y usted se dará cuenta que Cristo vivió exactamente esta frase que acabo de decir nosotros somos distintos pero no caprichosos semejantes pero no iguales entonces Cristo era distinto si dice la carta a los hebreos separado del número de los pecadores y dice Juan el Bautista ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo absolutamente distinto él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca dice el apóstol San Pedro de manera que él es distinto pero no por capricho y él es semejante a nosotros pero no igual a nosotros ¿por qué? porque siendo semejante no cometió pecado entonces no es igual porque yo soy un pecador los que estamos aquí somos todos pecadores Cristo no es pecador entonces Cristo no es igual la Biblia nos invita entonces a ser distintos pero no caprichosos semejantes pero no iguales esa es la parte de la identidad de un seminarista de un sacerdote aprender a hacer eso no es tan fácil sería imposible de hecho si no miráramos a Jesucristo es Cristo el que paso a paso nos va enseñando esa ciencia y entonces esto lo puedes enlazar con lo que decíamos en una predicación anterior ¿a qué me refiero? a que si tú estás viviendo esto de ser distinto pero no caprichoso y ser semejante pero no ser igual esto también significa que nosotros somos cercanos pero a la vez somos inalcanzables somos cercanos porque somos semejantes pero somos inalcanzables porque somos porque no somos iguales yo sé que todavía la palabra inalcanzable a algunos le suena un poquito rara no decimos inalcanzable en el sentido de la arrogancia ni en el sentido de ser exóticos ser extravagantes excéntricos no no nos referimos a ser excéntricos extravagantes o exóticos nosotros somos inalcanzables porque hay en nosotros un misterio que es más grande que nosotros mismos es que eso es lo que sucede realmente en el sacerdote hay algo maravilloso es que esta es la vocación más bella que hay en esta tierra cuando Dios me llamó por primera vez yo tenía 15 años de edad me duele en el alma que yo no respondí a ese primer llamado porque quedé seducido por los ídolos de la ciencia por eso me fui detrás de la física y la matemática y esas cosas a ver si era un gran científico y no sé qué más cosas llegué hasta el borde del ateísmo y de allá me rescató Dios con las manos de María Santísima según cuento por ahí en un testimonio que anda en internet entonces pero cuando Dios me llamó la primera vez que fue en un grupo de oración Dios me mostró que no había sobre esta tierra una vocación más hermosa que consagrarse a él en el sacerdocio efectivamente eso de que un ser humano eso de que un ser humano estamos hablando de usted y de mí eso de que un ser humano sea llamado para realizar obras divinas para consagrar la divina eucaristía claro que si vamos a ser más precisos el lenguaje del derecho canónico es confeccionar la divina eucaristía porque el que consagra es el Espíritu Santo pero bueno para celebrar la divina eucaristía para administrar el perdón de los pecados para alimentar con la palabra de Dios al pueblo esta es la vocación más bella que existe esto es lo más hermoso que hay y este misterio es más grande que yo así como Israel llevaba un misterio que era más grande que él y así como San Pablo dice llevamos un tesoro en vasos de barro uno de estos santos sacerdotes me parece que no sé si era el padre Pío o el cura de Ars uno de estos grandes modelos de sacerdocio contaba que tuvo una visión en la cual veía a su ángel de la guarda y decía antes de la ordenación sacerdotal el ángel pasaba primero que yo a donde yo tenía que entrar pero después de la ordenación el ángel se humilla y me deja el paso a mi primero porque el sacerdote puede algo que el ángel no puede el ángel no puede celebrar la eucaristía no puede consagrar cuando se presentó en octubre de 1916 se presentaron los primeros acontecimientos de Fátima ustedes recordarán tal vez que el ángel les llevó la sagrada comunión a los niños les llevó la sagrada comunión no consagró entonces esta vocación es muy bella y precisamente porque nosotros llevamos un misterio que es más grande que nosotros mismos por la ordenación sacerdotal precisamente por eso lo queramos o no somos inalcanzables somos inalcanzables y es necesario preservar la pureza de ese llamado es hay que preservarla a toda costa hay que preservar la pureza de ese llamado porque como ese llamado es de Dios y es para el servicio de Dios y de su pueblo entonces si mis amigos se adueñan de ese llamado y gobiernan mi sacerdocio eche a perder el llamado del Señor si mi familia se adueña de mi sacerdocio y entonces ya me convierto en el acólito de mi familia entonces eche a perder el llamado del Señor si un hombre si una mujer se adueña de mi corazón y maneja mi sacerdocio en donde quedaron los intereses de Cristo bueno todo esto era para recordar que somos inalcanzables es necesario vivir de esa manera vanidad ninguna ninguna no hay que tener nada de vanidad la vanidad es un estorbo le fastidia a Jesucristo la detesta vanidad ninguna arrogancia jamás soberbia como que soberbia porque nos vamos a ser discípulos del diablo nunca soberbia jamás nada de eso puede haber en nosotros pero pero somos inalcanzables inalcanzables si somos y esa manera de vivir que es al mismo tiempo humilde pero inalcanzable eso causa una fascinación en la gente porque entonces por la humildad eres cercano y como el tía habita el misterio de Jesucristo entonces tú evocas al altísimo tú evocas la santidad de Dios entonces no se le olvide hay que ser cercanos si usted se queda solo con la palabra inalcanzable entonces tras de que muchos ya somos pedantes y ahora usted sale del retiro y sale diciendo bueno ahora si soy inalcanzable entonces quien se lo va a aguantar hermano nadie se lo aguanta no se quede con la palabra inalcanzable hay que ser inalcanzables pero humildes cercanos entonces si uno es así tan cercano cercano pero al mismo tiempo tan completamente de Dios esa es la vocación nuestra esa es la vocación nuestra bueno volviendo a la escena esta entonces que era lo que querían estos israelitas ser como los demás no funciona ser como los demás no funciona no funciona porque en el corazón humano hay una ansia de infinito y ellos se dieron cuenta que eran diferentes que ellos eran distintos hay tantos textos especialmente del final del profeta Jeremías yo les recomendaría a este respecto los capítulos 50 51 52 de Jeremías donde el profeta se explaya en las grandes promesas sobre Israel ustedes saben que pocos castigaron tanto a Israel con su palabra como el profeta Jeremías pero en esos capítulos finales Jeremías le habla al pueblo y le dice Dios te va a rescatar es decir a pesar de que tú quisiste ser idólatra como los demás pueblos Dios no te va a tratar a ti como los demás pueblos Dios te va a tratar de otra manera Dios te va a tratar de otra manera porque tú si eres especial y hay una expresión que utiliza el profeta Ezequiel ahora no recuerdo ningún capítulo específico pero ustedes son buenos para buscar ahí en internet y en otras partes y te avergonzarás cuando el Señor te rescate te avergonzarás es decir que el pueblo que quería ser como los demás y que llegó a la idolatría como los demás pueblos cuando es rescatado por el amor de Dios se humilla se humilla se humilla y descubre su realidad más profunda quinta escena quinta escena el pueblo de Israel tardó muchísimo tiempo en conocer su corazón porque se quedaban con lo inmediato aquí hay que contar una historia una pequeña historia ustedes se han puesto a pensar ¿por qué este pueblo estaba tan tentado con el tema de los baales? o sea ellos llegaron ¿cierto? ellos atravesaron el desierto atravesaron el desierto llegaron a las orillas del río Jordán atravesaron el río Jordán y entraron en Canaán bueno hasta ahí vamos bien Josué les advierte cuidado van a seguir los dioses de esta tierra ahí es donde Josué les pregunta ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a seguir los dioses que abandonamos en Egipto? van a seguir los dioses que se adoran aquí en Canaán o se van a quedar con Yahvé y el pueblo una sola vez a una sola voz dijo nos quedamos con Yahvé ¿van a ser fieles al Señor? sí 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 nos quedamos con Yahvé Josué no les creyó ni una palabra Josué les dijo no Señor no les creo nada el cielo y la tierra serán testigos contra ustedes y mire mejor dicho estas piedras había unas piedras en ese lugar estas piedras van a ser testimonio contra ustedes de que ustedes no son capaces de cumplir lo que están diciendo eso sucedió a orillas de qué a orillas de qué ay no que está pasando con esta gente del río Jordán acabamos de decir no sea tímido a orillas del río Jordán esa es la razón por la que Juan Bautista bautizaba a orillas del río Jordán por qué Juan bautizaba ahí por qué porque ese era el lugar que se recordaba como el lugar donde Josué había interrogado al pueblo Josué les había dicho estas piedras serán testigos de que ustedes no cumplen su promesa y Juan el Bautista va al río Jordán y de alguna manera busca ese lugar donde Josué había hecho prometer al pueblo que iba a ser fiel y qué es lo que significa bautizarse bautizarse significa decir la muerte es lo que yo merezco cuando ellos se sumergían acuérdese que era bautismo por inmersión cuando ellos se sumergían en las aguas lo que estaban diciendo era muerte es lo que yo merezco y ellos se sumergen en el agua a dónde en cuál agua en el agua del río Jordán ahí en ese lugar donde Josué los había interrogado ahí es donde ellos van y se sumergen resulta que esas aguas se habían separado cuando el pueblo entró la primera vez cuando ellos ahora van a ese lugar y se sumergen que es lo que están diciendo muerte es lo que yo merezco o sea que esa era la confesión de pecados que hacía la gente cuando Juan el Bautista este es un pequeño dato que le puede servir a usted cuando le toque predicar del bautismo del Señor porque Juan predicaba en el Bautista por esta razón porque en el Jordán fue donde Josué les hizo esa pregunta bueno ellos entraron a Canaán y después de todas las advertencias de Moisés y de Josué idólatras otra vez idólatras con los baales ¿de dónde venía eso? hermanos míos esa historia hay que conocerla para poder predicar bien de estos temas resulta que en el antiguo Canaán y en general en todos estos pueblos antiguos había la idea de que cada pedazo de tierra a veces una montaña a veces una región una llanura la vega de un río esa región cada región tenía un poder especial tenía su propia deidad la palabra Baal Al ese Al está indicando la misma raíz de Elohim es la misma raíz que encontramos para indicar Dios de manera que Baal es un nombre genérico de un Dios por eso se habla de los Baales entonces en la tierra de Canaán los antiguos habitantes de Canaán tenían diosesitos tenían pequeñas deidades en distintos lugares y la idea es que esos dioses eran los que eran dueños de esas tierras y eran los que protegían esas tierras entonces la antigua costumbre cual era que para que me vaya bien en las cosechas yo tengo que amistarme tengo que volverme amigo de ese Dios de ahí entonces si yo voy con mi familia y con mis con mi familia extensa mis ganados clan el clan en el que yo vivo mis siervos siervas esposa o esposas porque lo común en esa época era varias esposas entonces este hombre va con sus varias esposas y con toda su gente y va a establecerse en unas montañas pero esas montañas tienen sus dioses que son los dioses dueños de esas tierras y que son los dueños que protegen esas tierras mire esto es tan común que todavía en Guatemala siglo XXI las tribus que quedan las tribus indígenas que alguna conexión tienen con los antiguos mayas creen eso ellos creen que cada montaña tiene su propia divinidad entonces ¿por qué los israelitas cayeron en idolatría? respuesta porque ellos se adhirieron a la costumbre de que cada pequeña región tenía su propio dios y entonces si yo quiero que me vaya bien en la cosecha si yo quiero estar a salvo de las fieras si yo quiero que no se vaya que no vaya a ver que no vaya a ver una sequía terrible tengo que hacerme amigo del dios de ahí entonces ¿qué significa un baal? un baal es el dios un dios de una pequeña región entonces por eso había una multiplicación de monumentos en honor de esos dioses ¿cuáles eran las maneras usuales de honrar a esos dioses tutelares de pequeñas regiones? por ejemplo un poco de montañas una llanura ¿cómo se honraba a esos dioses? se les honraba de varias maneras según nos cuenta la biblia en ocasiones se levantaban unos postes sagrados muy parecidos a los que llamamos tótem en otras culturas se elevaban unas piedras sagradas o unos postes sagrados esas piedras se llamaban estelas en algunas traducciones de la biblia usted se encuentra con las estelas las estelas eran esas piedras inmensas sagradas que se levantaban en honor de esos dioses algunas veces en esas piedras se ofrecían sacrificios y esta era otra manera entonces ahí se derramaba por ejemplo jugo de uvas o se derramaba o se machacaban frutas o se sacrificaba un animal pero también en esas piedras algunas veces se sacrificaban seres humanos si yo tengo que ser realmente amigo de este dios le tengo que dar algo que sea muy costoso para mi así como me cuesta más desprenderme de un anillo de oro que de un anillo de latón entonces me cuesta más desprenderme de mi hijo que desprenderme de un cabrito entonces para las grandes peticiones a esos dioses había que hacer sacrificios humanos esa era la religión que había ahí es lo que le estoy contando otro tipo de culto que ellos ofrecían eran las comidas sagradas se reunían y entonces debajo de un árbol hacían una comida que era como una especie de eucaristía sagrada una especie de eucaristía en honor de esos dioses y entonces comían pero toda esa comida la ofrecían en primer lugar a ese dios porque ellos querían estar estar que en amistad con esos dioses esa es la razón de la idolatría por eso ellos todo el tiempo estaban cayendo en idolatría oiga porque caían tanto en idolatría a uno le parece como ridículo que hacían ellos con tantos ídolos sabe porque caían en idolatría por miedo porque ellos sentían que dejar de ofrecer los sacrificios que durante siglos y siglos se habían ofrecido a esos baales de ahí dejar de ofrecer esos sacrificios era enemistarse con ese dios entonces ese dios me va a castigar le va a caer una enfermedad a mi cultivo le va a caer la peste a mis animales o a mis hijos va a llegar la sequía van a venir bestias feroces y van a acabar con nosotros entonces ellos tenían miedo de romper la cadena del culto que se ofrecía ahí por eso caían en idolatría porque ellos querían seguir siendo amigos de esos dioses que había ahí esa es la razón principal por la que ellos caían en idolatría entonces Dios les dice no hagan eso no hagan eso pero tenían miedo tenían miedo un rey tan piadoso por ejemplo como Ezequías o como Josías esos dioses realmente piadosos llegaron hasta el extremo de derribar esos altares falsos derribar esos altares acabando queriendo acabar con ese culto pero la gente los volvía a levantar y los reyes ya no actuaban porque no querían echarse de enemigos a la gente y la gente no quería echarse de enemigos a los dioses a los que se habían ofrecido sacrificios durante tantos y tantos años hasta perderse en la bruma de los tiempos que sucedió en Roma lo mismo en Roma también había la costumbre de la ofrenda de sacrificios así por ejemplo había una diosa una diosa menor una diosa de menor importancia llamada Vesta Vesta era una diosa doncella ya se escribe con B corta y desde antiguo había la idea de que en honor de la diosa Vesta había que tener un fuego encendido resulta que en la actual Roma se conserva el lugar donde estaba ese fuego usted puede encontrar en Roma usted puede encontrar el antiguo templo era un templo pequeño circular a la diosa Vesta y esa diosa Vesta era servida no por hombres sino por mujeres y las mujeres tenían que ser vírgenes de esa manera los romanos tuvieron una especie de voto de virginidad y esas mujeres eran llamadas las Vestales las Vestales eran las sacerdotisas de Vesta y su encargo era mantener siempre alimentado el fuego que ardía en honor de esa diosa aquí entre paréntesis ese voto de virginidad no era perpetuo las Vestales prestaban servicio a la diosa Vesta no sé por cuánto tiempo dos años tres años lo que fuera y terminaba su voto de virginidad y ellas se casaban y tenían sus hijos pero esa creencia tenían los romanos claro cuando llegaron los cristianos los cristianos no querían que siguiera ardiendo el fuego en honor a Vesta ustedes saben que en el año 300 y poquito el emperador Constantino realmente hace del cristianismo la religión oficial de Roma 313 tal vez fue eso y cuando Constantino el emperador hace oficial la religión cristiana en Roma entonces ya desaparecen los sacrificios a Neptuno los sacrificios Neptuno era el dios de las aguas los sacrificios a Ares que era el dios de la guerra para poder vencer todas las batallas los sacrificios sobre todo a Júpiter Ares lo llamaban Marte los romanos entonces que pasó que cuando dejaron de ofrecer Dios esto dejaron de ofrecer sacrificios a los dioses les empezó a ir mal y entonces los romanos decían ahí está ahí está dejamos de ofrecer sacrificios a Marte al dios Marte el dios de la guerra el dios Ares que llamaban los griegos dejamos de ofrecer sacrificios a Marte y ahí está ya perdimos guerras un hombre que ustedes conocen que se llama San Agustín escribió un libro que se llama La ciudad de Dios La ciudad de Dios de San Agustín es una respuesta a esa idea que tenían los romanos de que las desgracias del imperio romano habían venido por la llegada al cristianismo que impidió los sacrificios a los dioses bueno toda esta historia es para contarle a usted por qué se volvieron idólatras los israelitas los israelitas se volvieron idólatras porque tenían miedo de disgustar a los antiguos dioses a los antiguos baales y muchos de esos baales tenían un culto bastante organizado en algunos puntos había santuarios a distintos baales que eran atendidos por sacerdotes o por sacerdotisas eran unos santuarios chéveres porque eran santuario guión prostíbulo entonces las sacerdotisas atendían ofrecían los sacrificios pero también ofrecían otros servicios y había también los hieródulos los hieródulos eran prostitutos eran hombres dedicados a la prostitución entonces los israelitas empezaron los israelitas empezaron a repetir esos cultos y por qué los israelitas repetían esos cultos por miedo ellos creían que ofreciendo esos sacrificios exteriores podían tranquilizar pacificar a esos dioses y esto aplazó terriblemente el conocimiento de su corazón el tratamiento superficial es el punto sexto vamos a resumir y a terminar porque esto hay que terminarlo en esta conferencia sexto punto sexta escena el tratamiento superficial de la voz de Dios cuando surge todo el movimiento de los falsos profetas esto de los falsos profetas es terrible usted se encuentra en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel graves invectivas en contra de los falsos profetas Ezequiel pregunta por qué ustedes dicen oráculo del Señor cuando Dios no ha hablado entonces el tratamiento superficial de la profecía es algo que hace muchísimo daño por favor leer al profeta Amos cuando el profeta Amos va al santuario de Silo entonces le dice el sacerdote oye por qué no te vas y profetizas en otra parte vete Amos vete por allá profetiza allá en tu tierra vete ya deja ya deja cansar por aquí vete estás hablando en contra del santuario estás hablando en contra de mí y estás hablando en contra del rey vete 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 ya estaban divididos no el reino de Judá y el reino de Israel y resulta que Amos era del reino del sur del reino de Judá pero fue llamado por Dios para profetizar en el santuario del norte que era el santuario de Silo y entonces va allá va allá y predica en este santuario que ahora dudo si era Silo o era Betel eso como que era Betel me parece y entonces y el sacerdote oiga la frase que le dice el sacerdote sacerdote clericalista tenía que ser clericalista mira lo que le dice el sacerdote vete 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 allá predica en otra parte o sea el sacerdote o sea el sacerdote se considera dueño de la voz del profeta y Amos le dice no no momentico momentico yo ni soy profeta como usted se imagina yo no soy de los profetas que usted se imagina ni soy hijo de los profetas que usted se imagina yo soy un campesino un campesino y un cultivador de higos y si estoy aquí fue porque el señor me mandó y le digo una cosa a su mujer la van a violar en público y a usted lo van a matar y su sangre va a quedar ahí en la calle permiso ese fue Amos porque la gente no tomaba en serio la profecía la gente creía que era hablar cualquier cosa no señor y Jeremías se enfrentó con un falso profeta que me parece que se llamaba Hananías toca mejorar la memoria Nelson Medina pero me parece que se llamaba Hananías ustedes averiguarán eso se enfrenta con este falso profeta y el falso profeta dice no si ya es cierto que ya se llevaron los vasos sagrados ya se los llevaron para Babilonia pero en menos de dos años Dios hará retornar esos vasos sagrados a Jerusalén Jeremías Jeremías se había puesto un yugo de madera aquí sobre los hombros porque era así un poco teatral la cosa y había dicho este es el yugo que Dios impone sobre todas las naciones el yugo de Nabucodonosor y entonces le dice el profeta este falso que yo no sé si se llamaba Hananías o una cosa parecida que vergüenza con ustedes y quienes vean esto y entonces y el hombre este oiga hablando de eso y hablando de que ya se iba a acabar el yugo era un falso profeta y diciéndole a la gente que tranquilos que aquí no pasa nada y Jeremías se queda desconfiando y le dice pero si los profetas casi siempre lo que han tenido que anunciar son desgracias y tú estás diciendo que todo tranquilo la gente pecando y tú diciendo que todo tranquilo está muy raro esto y se fue Jeremías para su casa pero esa noche Dios le habló y luego va Jeremías y habla con este hombre eso ayude a ella a buscar a ver si alcanza a ver si alcanzamos a que quede corregido ese nombre del falso profeta y entonces Jeremías al otro día va donde el falso profeta lo enfrenta ahí en público y le dice oye a ti no te mandó Dios y tú has predicado rebelión induciendo una falsa confianza en el pueblo te cuento una cosa este año te mueres y efectivamente no se acabó el año y se murió pero a qué me refiero con esto me refiero a que la gente creyó que lo de la profecía era eso era simplemente como decir palabras y el fenómeno de los falsos profetas es algo que ha hecho mucho daño a la iglesia desde antiguo y también en nuestra época hay falsos profetas cuál es el sello del verdadero profeta que siempre está llamando a conversión y santidad las palabras claves de los verdaderos profetas son conversión fidelidad y santidad las palabras claves del falso profeta son tranquilidad paz armonía pero sin conversión no es que a Dios le disguste la paz no el problema está en cuando se predica armonía y se predica paz pero sin conversión ese es el problema grave entonces los falsos profetas predican una tranquilidad sin conversión cuando a usted le inviten a un retiro espiritual cuando usted lea un libro y usted empiece a oír el personaje que está hablando y usted ve primera conferencia segunda conferencia tercera cuarta quinta este tipo nada que habla de conversión mal libro de espiritualidad usted va pasando páginas y páginas nada no aparece nada de conversión mal que pasó lo encontró ananías entonces no era ananías era ananías gracias el falso profeta averigua a ver si se murió o no se murió ananías porque lo que lo que le pasó al falso profeta fue eso que jeremías le dijo te mueres este año y ese año se murió ese año se murió el falso profeta entonces que pasa que los falsos profetas se inducen a una falsa confianza y esa falsa confianza lleva a que la gente se quede en su vida superficial señor que si se murió o no se murió no lo ha encontrado todavía mire a ver averigüe tenía el yugo en que capítulo está para que le ayuden a buscar por favor capítulo 28 dice el si se murió en el mes séptimo muchas gracias caballero entonces ananías el falso profeta murió me corregí entonces no era ananías sino ananías entonces cual es el problema de los falsos profetas que los falsos profetas nos mantienen en la superficialidad de una vida sin conversión ese es el problema ese es el problema grave los falsos profetas por favor para sus apuntes los falsos profetas nos mantienen en la superficialidad de una vida sin conversión y el que vive en una vida sin conversión entonces no llega a conocer su propio corazón y el séptimo escenario la séptima escena cual es que el pecado llega a convertirse en una red de pecado por eso dice la primera carta de Juan no amen al mundo ni lo que hay en el mundo eso está en el capítulo tercero de la primera carta de Juan no amen al mundo ni lo que hay en el mundo porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de los ojos la codicia de la vida y la concupiscencia de la carne no vienen de Dios entonces porque uno vive en la superficialidad porque uno queda atrapado en las redes del mundo hermanos míos es que es muy difícil resumir el antiguo testamento en siete escenas pero lo importante de esto que es lo importante de esto es a medida que se fue rompiendo el mundo de los israelitas ellos fueron llegando a una conclusión y esa conclusión se resume en tres frases con las que acabamos este tema la primera frase es somos pecadores de verdad somos pecadores la segunda frase es de verdad hemos sido elegidos y la tercera frase es y a pesar de todo hay esperanza por el amor infinito de Dios esa es la conclusión del antiguo testamento si usted me pregunta a mi a que se llego en el antiguo testamento yo le respondo se llego a esas tres frases somos pecadores es la primera de verdad hemos sido elegidos es la segunda y a pesar de todo hay esperanza por el amor infinito de Dios es decir todos estos acontecimientos que de una manera atropellada y demasiado abreviada he tratado de recordar todos estos acontecimientos a que llevaron a que los israelitas descubrieran eso para su lectura de preparación de la celebración penitencial le recomiendo el libro de Baruc a partir del capítulo primero como el versículo 9-10 empieza la confesión de los pecados libro de Baruc a partir del capítulo primero es hermoso ver como Baruc que oyó horas y horas y horas de predicación de Jeremías condensa en esa oración la luz que les dio Dios por fin pudieron entrar por fin pudieron entrar en su propio corazón por fin pudieron reconocer a Dios como Señor de sus vidas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo lo llaman